Hola, 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 muy buenas a todos. En este vídeo vamos a aprender a formatear o restablecer a ajustes de fábrica un teléfono Vivo. En este caso yo el procedimiento lo voy a hacer con un Vivo V40 SE, pero el proceso va a ser prácticamente igual en todos los modelos de la marca. Antes de comenzar he de comentar por si alguno no lo sabe que este procedimiento es irreversible, es decir, una vez formateemos el teléfono o lo restablezcamos a ajustes de fábrica, que es lo mismo, vamos a perder todos los datos del teléfono y se va a quedar como si acabáramos de comprarlo recién sacado de la caja, solamente con lo que lleva de serie. No se va a guardar absolutamente nada de lo que hayamos puesto, grabado o guardado nosotros. Este proceso sobre todo es útil si, uno, vamos a vender el teléfono o no lo vamos a utilizar más y queremos borrar todos nuestros datos, cuentas, fotos, etc. O si por ejemplo el teléfono ya nos va bastante lento porque lo tenemos muy cargado y queremos resetearlo, pues también nos puede servir para darle una segunda vida. Así que una vez dicho esto, lo primero que tenemos que hacer para resetear el teléfono es dirigirnos a los ajustes. Una vez estamos dentro de ajustes, tenemos que ir bajando entre las opciones y encontrar el apartado que se llama sistema, que en este caso por ejemplo lo tenemos el penúltimo. Dentro de sistema vamos a buscar la opción que nos indica opciones de restablecimiento y aquí como podéis ver tenemos distintas opciones por si no queremos hacer tampoco un restablecimiento total. También podemos restablecer el wifi, móvil o bluetooth, restablecer los ajustes de aplicaciones, todos los ajustes o volver al estado de fábrica, es decir borrar todo, que en este caso es lo que vamos a hacer. Pulsáis encima de la opción y como veis nos indica que se va a borrar todo, que va a volver al estado de fábrica. Le vamos a dar a borrar todos los datos, volvemos a confirmar aquí abajo borrar todos los datos y ahora ya el teléfono como veis se reinicia. Nos esperamos unos segundos y pues bueno al cabo de aproximadamente un minuto, un minuto y medio más o menos, no os asustéis, se queda un ratito con el logo de vivo en la pantalla, pues el teléfono ya se reinicia. Como veis tenemos que volver a elegir el idioma porque ha quedado totalmente restablecido, como si lo acabáramos de sacar de la caja y listo para hacer la configuración inicial. Pues bien chicos, hasta aquí llega el vídeo, como siempre espero haberos ayudado, si ha sido así no olvidéis dejarme un buen like y suscribiros al canal y darle a la campanita para no perderos nada. Yo por mi parte nada más, como siempre un placer y hasta el siguiente vídeo.